Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor Una noche de amor Mira como se mueve Bailaremos los dos Super cool, sexy, nueve Una noche de amor Como me pones baby Como me dejas crazy Como me dejas crazy Una noche de amor Bailaremos los dos Una noche de amor Oh, 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 oh Mira la noche de amor Oh, oh, oh Mira la noche de amor Bailaremos los dos Tienes, la noche de amor Tienes, la noche de amor Oye, Vicenza, yo te haré volar Luces y acciones, empecemos a bailar Come on, my baby, the party don't stop Sorry for it, let's go on to be like Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 y bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 quiero verte, moverte, mojito Oh, 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 una noche de amor Mira cómo se mueve, bailaremos los dos Super cool, sexy, muerde, una noche de amor Como los coles, baby, lo que me dejas crecer Lo que me dejas crecer Una noche de amor Oh, 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 bailaremos los dos Oh, 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 una noche de amor Oh, 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 lo que me dejas crecer Oh, 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 oh No se quita en mí muy lento Oh, 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 lo que me dejas crecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.